Ahí en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debes de saberlo En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otras y una y él se enciende la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir, no más por no rogarle En los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vea llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!